esta historia se me hizo curiosa porque justo el otro día estábamos comentando y si habrá gente generosa en el mundo todavía y al parecer es que si yo decía así yo he visto mucha gente generosa yo mismo a veces he sido he tenido esos pequeños detalles no me quiero colgar la medallita de que soy un filántropo nada por eso pero de vez en cuando cuando veo a alguien que existe en apuro y yo puedo hacer algo para verlos jodido y no me afecta a mi propia jodidez es porque no porque no lo es ayuda a veces hasta sentirte tú bien y esta historia tiene que ver con esto ya que un usuario de twitter realizó el siguiente tuit abierto de pidiendo ayuda mi novia me está ching y ching y hijo bueno ching y jode que quiere ir a ver a los minions pero sólo tengo 20 baros en la tarjeta te entiendo a veces yo sé lo que es eso es estar en ceros o en menos uno que aliviéname con algo si no y no coja bueno y aparte por una buena razón pues este este tipo estaba abogando por por lo importante por lo de lo que se trata la vida no entonces el tipo de adrián marcelo dijo va le te voy a dar una donación 700 pesitos ahí te va y dice está para con hasta para condones talca no cubre el precio del hotel ni de chiste de bueno al tendré que ser uno muy macuadro como los que hay por aquí de 150 pesos y no me pregunten cómo lo sé pero pues si te sirve para el cine o sea en el cine que uno gasta gasto un buen en el cine no más si llevas novia ni te cuento o sea es ese es el día que vas a gastar tu quincena y por eso no es bueno llevarlas cada lo talcina menos de que te sobre el barro entonces ahí sí lo que quieras pero el caso es de que si le donaron el dinero este tipo que lo pidió al menos fue honesto dijo para que lo quería y mandó prueba no ahí está bien contento el tipo este el de que la ona ahí lo ves bien feliz y contento te mira se compró los nachos a mí eso es lo que me encanta yo no puedo ver una película sin nacho palomitas secundarias y si compro palomitas tienen que ser acarameladas porque para palomitas normales me las hago en mi casa para ver películas tiene que ser acaramelada pero mira el tipo ahí con todo el queso del mundo ya está se mantojo los nachos se compró el litro de helado del holanda del bueno del de calidad un ice camino yo no sé probado podéis estar muy buenos y vea la dama trae allí su las palomitas grandes como debe de ser sus dos refrescos porque si yo también es dos refrescos o sea porque si no con 11 me lo acabo mientras están viendo los avances de la película y nosotros y el otro medio tengo que hacer que me dure de esto de la película ya me lo voy chiquiteando para no que no mande tanto del baño pero si dos refrescos y yo le agregaría unas magnum las magnum también son ideales para ver películas y tienen ahí también se ve que algo en esa cosa de aluminio a lo mejor son magnum no lo sé y ya tengo que no voy al cine no sé cómo se ven pero esta está bien feliz de los dos de la vela la cara de felicidad hasta tiene la sonrisa tiene ahí los pómulos bien salidos de que está feliz y por la chica también y ojalá que la chica también haya cooperado no se haya también dicho pues mira mira el tipo se tomó la molestia de ir a twitter a pedir este bar o para que poderme invitar poderme llevar a ver a los minions bueno lo voy a dar chance esta semana no sé que están mirando no sé de eso es lo que hace eso es el amor no se ves que te esfuerzas por que se están esforzando por ti pues hace el esfuerzo también no es un final feliz pero es casi un final feliz para esta pareja puso una lección de que a veces pues es bueno hacer algo por los demás y también a traer marcelo también sabe ver sentido a toda madre que dice estos fueron a echar brincos a mi salud pero de en el buen sentido sin buen significado de la palabra no no cuando es al revés no cuando das pensión alimenticia y se van a brincar a tu salud ahí sí se siente horrible pero de esta manera pues sí se siente bien es que un aplauso para este chat y pues un aplauso para esa pareja esa es mi opinión vamos a ver qué opinan ustedes en la caja de comentarios sobre esta historia maravillosa de un saludo